Los hinchas del PSG protestaron y la renuncia de la dirigencia. Las banderas apuntaban directamente contra la comisión directiva que encabezan a ser al Kelayfi. Presidente del club. No representas a nuestra ciudad de ninguna manera. ¿Quién reconoce a este PSG? Sal de aquí y ya nadie te respeta. ¿Por qué te debemos respetar? Fueron algunos de los mensajes. La protesta fue difundida a través de las redes sociales del colectivo de barras. Quienes taparon sus caras, pero mostraron los trapos en fotos. Si bien el conjunto parisino marcha primero en la Liga 1 y lleva una ventaja de 5 puntos sobre Olympi de Marsella. Lo cierto es que la contundente derrota por 3-1 ante el Orient colmó la paciencia de los hinchas. Que ya estaban muy molestos por la dura eliminación en la Champions League a manos de Bayern Múnich. Ya sin otra competencia por delante más que el torneo local, PSG aspira a ganar el título otra vez en la antesala del mercado de pases en el que podrían emigrar varias figuras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!